¡Muchas gracias! Si somos culpables, entonces nadie es culpable. ...lograr hablar de ciertas cosas. ¡Námonos como alegres ciudadanos! Cada quien que haga el bien y que agradezca La Honorable Señora de los Tamales El Honrado Boleador de Zapatos Las Honestas Obreras de la Maquila Es muy problemático. Hemos estado platicando de eso últimamente a partir de lo que está pasando en el país para saber si realmente escribiendo y leyendo poesía podemos hacer de facto algo. En realidad la poesía no puede hacer nada por sí misma por la sociedad y sin embargo la poesía sí te transforma internamente y cuando alguien lee poesía se da cuenta de una responsabilidad que tiene con los demás y consigo mismo uno no puede pensar egoístamente en sí mismo únicamente. Pienso que la poesía es una manera de hacer comunión. Cada quien ponga su granito de arena de Acapulco su ceniza de estudiante asesinado para que entre todos seamos una gran poza una gran cosa gracias por su permisiva comprensión bravo, bravo, bravo. Gracias. 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 Gracias Gracias.